Descubren una nueva especie de homínidos que poblaban África hace dos millones de años. Fósiles hallados en Kenia revelan la existencia de una tercera especie de homínidos, dando un giro en la investigación de la evolución humana. La aparición de tres nuevos fósiles confirma la existencia de una nueva especie que habitaba en África Oriental hace unos dos millones de años. Sería la tercera junto al Homo erectus y al Homo habilis. Los fósiles encontrados durante una excavación en el yacimiento Keniata de Covifora son los restos de un cráneo y dos mandíbulas y corresponden a tres individuos diferentes, probablemente dos niños de alrededor de ocho años y un adulto. Según informa la revista científica Nature, el descubrimiento ha sido obra de un equipo de científicos alemanes y su importancia es capital, pues permite conocer información más completa sobre la escisión de los primates y dilucidar con más detalle la línea evolutiva de la especie humana. Una morfología diferente, los restos de un cráneo encontrado en Kenia en 1972 por el equipo del científico británico Richard Leakey, mostraban una cara más alargada y plana y un paladar en forma de U. Unas dimensiones que diferían mucho de las de los fósiles descubiertos en la zona hasta la fecha, imposibilitando su arbeit motivos. También logística naturalmente se descarga la línea evolutiva y plana, incluyas los dos Electras, ‫-,